Para acercar a la infancia oaxaqueña a las artes plásticas, el Museo de los Pintores Oaxaqueños imparte su primer taller del año llamado Hora de Aventura. El objetivo de desarrollar diferentes talleres dirigidos a la niñez y juventud es para eliminar la idea de que un museo es aburrido. Este taller está dividido en dos módulos que buscan proyectar el Maratón Hora de Aventura y crear piezas con plastilina, origami y pintura a nivel artístico. Bueno, ahorita tenemos uno que se está llevando a cabo, acaba de dar inicio el primero de marzo. Este se llama Taller Hora de Aventura, va a ser un maratón de la caricatura Hora de Aventura y pues tendremos además en la siguiente hora, son dos módulos, en el siguiente módulo se tendrá un taller a partir de lo que se vio en esa serie y tendremos plastilina, origami, entre otras cosas. Bastante interesante, está dirigido para un público infantil y bueno, tendremos otros, tendremos otros más que incluyen desde el tatuaje hasta modelaje en plastilina, dibujo, pintura. El curso que terminará el 30 de marzo se imparte los martes y jueves de 5 a 7 de la noche. La cuota es donativa y los espacios siguen abiertos para quienes quieran participar. Igualmente, durante este año habrá talleres y las visitas guiadas que se realizan de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. En el 2015, aproximadamente 1.500 personas visitaron este importante museo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.